Música 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 Los muertos en Cristo serán los primeros Que al manto de Dios todo despertará Y luego los vivos seremos posteros Y a todos unidos nos levantarás Y no tardarás Y no tardarás Tu amando y tu voz de un arcángel del cielo Al son de trompeta y señor para Así lo esperamos con gozo y anhelo A muertos y abrimos el reto verá Música